Mejores Familias Bueno, tiene un antecedente autobiográfico. Cuando murió mi madre, mi padre había falleció anteriormente, pues me hice un balance, decir, bueno, cuál fue su legado, qué fue lo que me dejaron, ¿no? Y evidentemente no me refería a la herencia económica, ¿no? Sino decir, qué valores, qué virtudes, por qué tengo esta personalidad. Porque yo me veía, que me dicen mis familiares, oye, tienes muchos rasgos de tu papá o de tu mamá, ¿no? Y bueno, me puse a analizar, bueno, ese núcleo familiar, cómo influyó en mí hasta moldear la personalidad que actualmente tengo, ¿no? Y qué es lo que les debo de agradecer a mis padres, ¿no? Por la formación que me dieron a mí y a mis seis hermanos. Entonces, comienzo el libro narrando un hecho autobiográfico, mi infancia, mi adolescencia, y qué virtudes aprendí y valores con toda naturalidad, ¿no? La generosidad, el espíritu de servicio, el pensar en los demás, el saber perdonar, comprender, disculparse, el saber que no somos perfectos, aceptar a los demás como son, el espíritu de trabajo que yo veía en mis padres, ¿no? Mi padre fue notario. Y cómo mantener a siete, pues es cuesta arriba, ¿no? Y darles estudio y todo. Y mi madre, pues, sin disponer tampoco de grandes medios materiales, cómo se las ingeniaba para que el lugar, para darnos de comer y que el lugar estuviera siempre limpio. Y cómo nos enseñó a los hijos mayores, yo era el mayor, a colaborar también en la formación de los hermanos pequeños. Decía, es que me tienen que ayudar, de ese cuenta, yo sola no puedo, ni tu papá tampoco. Entonces, ¿por qué no le ayudas a terminar la tarea a tu hermano que está en tercero de primaria? Tú, Yoli, ¿por qué no le ayudas a tu hermana Carmen que está en secundaria y no le entiende para nada la raíz cuadrada? Y así, ¿no? Es decir, ese ambiente de solidaridad, de apoyo, de ayuda mutua, me hizo reflexionar, decir, bueno, qué legados me dejaron mis padres. Y luego mi familia tiene la característica de, fuimos muy unidos con nuestros abuelos, con nuestros tíos. Sobre todo la rama materna, pues fueron 11 hermanos, también familias numerosas, y nuestros abuelos también influyeron mucho en nosotros. ¿Por qué? Porque había una cosa muy bonita y es algo que se ha dado en la sociedad mexicana de modo extraordinario y que no ocurre en otros países. Abuelos que se preocupan por la formación de sus nietos, ¿no? Así que yo tenía largas conversaciones, por ejemplo, con mi abuelo, que fue testigo presencial de la Revolución Mexicana. O sea, yo la Revolución la conocí, porque él conoció a Madero, a Carranza, a Oregón, a muchos otros figuras insignes, y hechos que él me narró, levantamientos armados del general Topete, del general Almada, del general Yocupicio, y qué ocurría, que se decía, conocía muy bien a Álvaro Obregón, porque él era en Abujoa, Sonora, y Álvaro Obregón vivía en Guatabampo, ¿no? Entonces se veían con cierta frecuencia. De manera que esas tertulias o charlas informales fueron sumamente enriquecedoras para mí. Era, mi abuelo, yo lo veía como un libro abierto, ¿no? Leía mucho, y todos los libros que leía me los explicaba, ¿no? Se adaptaba a mi edad, ¿no? Si estaba en sexto de primaria, en secundaria, me los iba, me iba explicando cosas. Y también por el lado de mi abuela, pues, ella era muy, muy maternal, muy cariñosa, y sumamente laboriosa, ¿no? En la cocina, y su amor que tenía por los animalitos, los canarios, los perros, en fin. Era la típica abuelita mexicana. Entonces, eso hizo que toda la familia, los hermanos, mis tíos, tuvieran una gran unidad. Y que en las reuniones familiares, cuando era el Día de las Madres o el Santo de mi abuelo, se reunían todos los tíos y luego todos los nietos. Y esas reuniones familiares de toda la primada, pues, eran inolvidables, ¿no? De alegría, de ambiente. Entonces, alguna tesis que yo sostengo que es con la maravilla de vivir en una familia numerosa, cómo te enriquece, cómo te abre horizontes para ser comprensivo, tolerante, conocer a todos los caracteres, a todas las personalidades, y cómo tratar a cada quien, ¿verdad? Al que es muy susceptible, pues, no le puedes pegar un grito y decir así. O a aquel que es muy apasionado, pues, tienes que matizar lo que le dices. Cómo tratar a las primas, pues, el carácter del hombre, pues, es un poco brusco y tosco y la mujer es más delicada, o bien, tantas cosas que se aprenden en esa convivencia familiar. Entonces, esa fue la génesis del libro. Empecé a relatar la historia que yo viví de mi familia, esa convivencia, repito, con mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres, mis hermanos. Y de ahí, pues, ya me seguí en el aspecto de analizar, bueno, por qué se genera una buena convivencia familiar, ¿verdad? Por qué se generan conflictos. Y qué pasa cuando un miembro de una familia no sabe perdonar a fondo a su hermana, a su hermano, a su primo, y se vienen esas rupturas que tristemente a veces observamos, ¿no? De no dejarse de hablar y tal. Entonces, dije yo, bueno, pues, hay una serie de principios que yo viví y que además me documenté con psicólogos, psiquiatras, pedagogos, tal, en las que planteo, bueno, es muy importante, pues, saber ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Es muy importante aceptar a los demás como son. Es muy importante no etiquetar a nadie, por ejemplo, el decir, esta hija, la más chica, siempre ha sido la más flojita, la última del salón. Si se lo dicen desde kinder o de primer año de primaria, ya la desgraciaron porque le va a quedar esa etiqueta y ella misma se va a convencer, sí, yo soy la última del salón porque soy poco inteligente, cuando resulta que lo único que necesitaba era un poco de ayuda de su profesor o su profesora para decir, no, sí, puedes, ánimo, sube de promedio. ¿Tú crees que las familias son imprescindibles o solamente son una moda? No, pues el fundamento, la célula de la sociedad es la familia porque de ahí venimos todos, que los hijos puedan tener estudios y estudios universitarios, ¿verdad? Y luego, si los padres trabajan y los hijos tienen estudios universitarios y todo el mundo trabaja, entra a la cultura del trabajo, pues podríamos decir que una familia estable, donde hay armonía, pues es la que hasta incluso desde el punto de vista económico es solvente, ¿no? Y si algún hermano, como pasa tanto en México, que es, a mí se me hace muy bonito, porque tuve la ocasión de dar 12 años clases en una labor social, en un colegio asistencial que se llama Educarase, que está por allá, por Iztapalapa, Iztapaluca, perdón, cuando yo observaba que cuando alguien, una familia numerosa, se quedaba sin trabajo, los hermanos decían, no te preocupes, nosotros te apoyamos, ayudamos a tus hijos económicamente para que paguen las colegiaturas, para que puedan comer, eso sí, muévete y consigue trabajo, es decir, entonces la familia era un colchón, era una oportunidad de decir, bueno, pues el otro de moverse hasta conseguir su trabajo, y había ese ambiente solidario, ¿no?, que se da cuando la familia está bien estructurada, ¿no? El doctor Fernando Pliego hizo un estudio muy interesante, analizando desde el punto de vista sociológico, cómo las familias bien estructuradas y estables son hasta fuente de riqueza y generación de empleo de una sociedad, ¿no? O sea que hasta las familias sanas generan una sociedad sana, ¿no? Cuando el tejido se empieza a destruir por rupturas, por poca preocupación en la formación de los hijos, vienen todos esos fenómenos que estamos observando en nuestra sociedad, como es la drogadicción, como es el alcoholismo, como es, pues, el vagabundeo, muchachos ociosos, delincuentes, muchas veces cuando uno analiza la génesis de alguien que es un delincuente, ¿por qué caíste aquí, en esta cárcel? Bueno, pues es que yo fui un niño abandonado por mis padres, ¿no? Entonces yo crecí como pude con una tía y luego dejé a la tía y ya me junté con una panda de vagos, me metí a las drogas, luego al arcomenudeo y, pues, cometí delitos que ahora me arrepiento, pero, pues, ya es muy tarde porque tengo tantos años de condena, ¿verdad?, de prisión, ¿verdad? O sea, que está claro que que una familia bien constituida es garantía de una sociedad sana, económicamente sustentable, donde haya cultura y donde haya progreso material y progreso y crecimiento en valores. ¡Gracias!